de cerca noticias con Armando Lina. Sportiva. El Universidad. El Universidad de El Salvador. Bueno, ya saben que yo los amo también. Bueno, señores, y así es como prácticamente daba inicio, pues, si hay que decirlo, pues, este tremendo evento deportivo acá. ¿Les parece si lo he escuchado nuevamente? Y ni tan siquiera dejaban hablar al presidente de la República. Para esta fiesta deportiva. El Universidad. El Universidad de El Salvador. Bueno, ya saben que yo los amo también. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Bueno, específicamente estoy hablando, pues, de los juegos centroamericanos y del Caribe. El Salvador 20 a 23, que he dicho sea de paso, definitivamente. Ahora, El Salvador se ha convertido en El Salvador de estos juegos, que estos juegos que estuvo a punto de no ser. Así es. Así como se escucha, estuvo a punto de no ser. Generalmente, generalmente, estos juegos, mientras les muestro imágenes, les voy a ir platicando sobre esto, ¿sí? Adelante. Vamos a ver, vamos a ver. No, esto sería acá. Sí, les voy a mostrar imágenes. Miren qué bonito se comenzó a preparar todo esto. Vuelvo y repito, les voy a comenzar la información sobre esto y es que les comento de que, bueno, no es fácil, no fue fácil. Normalmente, lo que sucede con esto es que lo dan cada ocho años. Imagínense, cada ocho años. Y El Salvador, debido a esta cuestión de la pandemia, pues, miren, de repente solamente tuvieron un año y algo, pues, es increíble de que, pues, se trabajará con todo, con todo, con los tiempos, pues, a contrarreloj. Y es por eso que, bueno, hay que decirlo, en antes, en antes, se llevaron a cabo estos juegos centroamericanos, pues, la verdad es que qué bueno de que primeramente tengamos una sede, que la sede sea El Salvador y que nos estamos, mire, una vez más, pues, dando a conocer, pues, a nivel mundial, ¿no? No, sobre todo, porque ha habido una buena organización, a pesar del poco tiempo con el que otorgaron la sede, verdad, nadie más pudo, solamente El Salvador aceptó este reto. Miren, ahí están viendo ustedes las imágenes, se las voy a dejar solamente para que ustedes vean, pues, estas bonitas imágenes del estadio Jorge el Mágico González, que todos sabemos que, pues, se le dio también, pues, este homenaje a este gran futbolista salvadoreños, ahí están, miren, qué bonito también, cómo les quedó, imagínense, literalmente, en este tan poco tiempo, hay que felicitar también a todos los, a todos, a todos los trabajadores, a todos los que estuvieron, pues, involucrados, pues, en estos preparativos, no hay que ver lo negativo, sino que solamente lo positivo, y hay darle gracias a Dios, primeramente, porque hubo trabajo para todos ellos, ¿no? Pero sobre todo, pues, también, y hay que decirlo, pues, sí que bueno, de que también, uno, número uno, nos estamos dando más todavía a conocer a nivel internacional, como el nuevo El Salvador, número dos, mire qué interesante, también la familia llegó a este acto protocolario, disfrutó, la pasó súper bien, y por supuesto que vienen muchos más eventos deportivos, esto apenas, y se fue, pues, prácticamente la inauguración, excelente, pero vamos a, si les parece ahorita, bueno, todavía estamos viendo más imágenes sobre, pues, lo que se dio, ¿no? Antes del acto protocolario. Bueno, si les parece, miren, por aquí llegan las imágenes, ahí está, excelente. Bueno, ¿qué les parece a ustedes si vemos las siguientes imágenes? Y es que, bueno, estaba bien, revisando por acá también, fíjense bien, quien va a hablar a continuación, y le voy a poner las palabras, y literalmente él es, y se los voy a leer, porque por acá lo tengo, y es que me llamó muchísimo la atención, es el presidente de los Juegos del Caribe Centroamericanos y del Caribe, presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Luis Mejía, pero quiero que le pongan muchísima atención a esas palabras de reconocimiento también que tuvo para la administración, en este caso, pues, del presidente Nayib Bukele y a todo su equipo de trabajo, voy a seguir insistiendo a todos aquellos que tuvieron que ver con este preparativo, ¿les parece? Démosle. Gracias al todopoderoso por permitir la oportunidad de encontrarnos aquí, aquí, en la tierra de San Oscar Anulfo Romero. Gracias al presidente Nayib Bukele, usted, presidente, nos ha dado una gran lección, es la lección de tener fe, de confiar en nosotros mismos. Desde el primer contacto que tuvimos, expresó con firmeza que estos Juegos serían la oportunidad para presentar a este país como el salvador que es hoy. Un país seguro. Un país de gente trabajadora. Un país de gente trabajadora que asumió el reto de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una impresionante travesía. Hemos recorrido un año y medio y aquí está el resultado, un esfuerzo gigantesco y frente a la incredulidad de algunos, incluidos ingenieros y técnicos que me decían, Luis Mejía, el tiempo no dará para concluir las obras. Hago saber que el otorgamiento de una sede se hace con ocho años de anticipación, pero consecuencia, como ha dicho ya el señor presidente de la emergencia mundial del COVID, nos quedamos sin sede. Llegó el salvador con el reto de hacerlo en año y medio y nos dijo, nosotros podemos. Y aquí estamos, aquí estamos, dándole la bienvenida a todo Centroamérica y del Caribe, porque el salvador apostó a la esperanza, apostó a la apertura, apostó a la unión de nuestros pueblos y apostó al trabajo de su gente. Gracias de corazón, presidente, me demostró una vez más que usted es un hombre de palabra. A ustedes, gracias, pueblo salvadoreño, tierra de gente trabajadora, personas afables, gente de la eterna sonrisa. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra de Jorge el Mágico González, donde estamos. Gracias por abrirnos sus puertas. Ustedes salvaron nuestros juegos. Esto es una proeza que deja una referencia histórica. Porque es la primera y única vez que concederemos una sede para juegos en tan poco tiempo. Bueno, imagínese que si usted, bueno, no sé, si usted se está dando cuenta de la magnitud de la responsabilidad que adquirió en este caso el presidente Nayib Bukele en nombre de todos los salvadoreños que dijo, sí, podemos. Normalmente son ocho años y ahora, mire, a año y medio. Por eso de que el presidente en este caso, pues, está diciendo también del presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Gracias, El Salvador. Salvaron ustedes estos juegos porque debido a la pandemia misma, pues, pensábamos que no se iba a hacer. Pero el presidente Nayib Bukele dijo, sí se puede. Y lo está dando, pues, también a conocer a nivel mundial. Pero bueno, veamos qué dijo en este caso, pues, también la diputada del FMLN, Anabel Belloso, que ustedes saben que siempre ellos son parte de la oposición y, bueno, y obviamente, pues, su postura va a ser siempre en contra de todo lo que está pasando en nuestro país, incluyendo estos juegos. Veámoslo qué fue lo que dijo. Bueno, lógicamente, sí, en las calles, como a nivel mundial se hace, es normal que se utilice en las calles. Para las diferentes también, ahí están disciplinas. Así que, bueno, de modo, dice ella que esto también es un completo desorden. Es parte, creo yo, que no creo que alguien de la oposición en su momento va a decir, miren, qué bien, qué bien, qué bonito les quedaron el estadio, la gente bien ordenada, también mucha seguridad, la Policía Nacional Civil, en fin, los cuerpos de socorro, toda la gente que se involucró directamente también, pues, ahí tratando de que esto saliera de la mejor forma y así fue, que me parece excelente, pero ellos obviamente van a decir que todo esto está mal. Bueno, estaba viendo por acá información sobre la diputada Marcela Villatoro, ella es del partido Arena, quien le preguntaron si se iba a reelegir y saben qué fue lo que dijo. Ah, pero permítanme un momentito porque no tengo esa información, pero les comento que ella lo que dijo que a lo mejor sí y a lo mejor no. O sea, lo dejó así como que de repente como que entredicho, que estaba todavía muy pendiente con esa información, pero eso sí, de que a lo mejor y no se tiraba ya prácticamente, digamos, de, si no me equivoco, de diputada, sino que a lo mejor de la alcaldesa dijo. Pues la verdad es que todavía no sé, en un principio decía que sí. Uy, pero los tiempos ya están bien cortos. Bueno, pero vamos porque podemos dar sorpresas, no sabemos qué puede pasar si luego de repente nos vamos a otro. ¿A otro partido? No, jamás. Capaz que hasta me voy la alcaldesa. Bueno, ella dijo que a lo mejor y se va de alcaldesa. ¿Qué les parece a ustedes esa información? ¿Votarían ustedes si ella se fuera como alcaldesa? Bueno, hablando de alcaldes, les comento, alcaldes en la actualidad del partido de Nueva Cías, acá en Santa Ana ya estamos a punto de iniciar nuestras fiestas patronales, las famosas fiestas julias. Así que les comento de que ya están los preparativos, ya se viene la elección y coronación de la de las diferentes reinas también, verdad, para que estén listas a la inicio, pues, prácticamente de nuestras fiestas. Pero ustedes saben que aquí también hay un carnaval y ese carnaval que se vuelve tanto de estrellas nacionales como internacionales. Mire, aquí le tengo para muestra un botón, como decimos, quién va a estar. Salvador, soy Joey Montana y quiero confirmarle que este 22 de julio voy a estar con ustedes en el carnaval juliano 2023, no se lo pueden perder. Ya tú sabes, voy a estar por allá con todos mis éxitos, todas mis canciones, gracias al alcalde Gustavo Acevedo, así que no se lo pierdan. Te lo dice Joey Montana. Bueno, y también va a estar DEMPRA de la factoría el día de mañana, si Dios me permite, voy a traerles también ese saludo y esa información. Eso significa que, mire, aquí estamos calentando motores, los santanecos, para que, bueno, hay una serie de actividades que se van a venir también. He estado consultando y platicando también con la gente que pertenece a diferentes áreas. Una de ellas es, pues, la unidad de turismo, a quien también me han informado que tienen muchísimas actividades también para desarrollar acá en la ciudad de Santana, para que todos disfrutemos de nuestra fiesta. Señores, muchísimas gracias. Un honor el haberles acompañado. Mi nombre es Armando Linares. Gracias, por favor, suscríbase, porque así usted me da la oportunidad de poder, pues, también poder seguir dándole, ¿verdad? Así es, poder seguir dándole a usted más y más y más, pues, información a través de este medio de comunicación. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.